¿Cómo te entrenas para la vida? Yo para la vida me entreno con mucha disciplina. Creo que para cada acción que realicemos necesitamos disciplina. ¿Mi motivación para entrenar es? Mi motivación más grande para entrenar es la salud. Creo que lo físico viene en un segundo plano y la salud es lo más importante. ¿Qué le dirías a alguien para que comience a entrenar? Empece dando pasos pequeños y cree una disciplina y le coge amor al ejercicio porque más allá de algo físico es para la salud. Entrénate para la vida.